Con una inversión de más de 3 billones de soles en la provincia de Cayoma, continuamos con los trabajos de mantenimiento de la carretera Cayaya-Chilapampa, límite con Cusco de 74 kilómetros, que comprende desde la División Cayaya y Puente Ciballo, Ciballo-Abra, Chúngara-Pusa, Langostura, División Cayoma-Chilapampa. Gobierno Regional de Arequipa, nuestra mayor inversión en la provincia de Cayoma.